Libro de Esther Capítulo 1 Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Merez, Marcena y Meumán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Meumán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey apegado a la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo El rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menos precio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agladó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, Residencia Real, a la Casa de las Mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, Residencia Real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, Residencia Real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Esaazgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Bastille. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3 Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Gagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándose él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero que es el mes de Nizán en el año duodécimo del rey Azuero fue echada pur esto es la suerte delante de Amán suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán hijo de Amedat a Gagueo enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día trece del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los átrapas del rey a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres en un mismo día en el día trece del mes duodécimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y el rey y Amán se sentaron a beber pero la ciudad de Susa estaba conmovida capítulo 4 luego que supo Marloqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Marloqueo y hacerle quitar el silicio mas él no los aceptó entonces Esther llamó a Atac uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Marloqueo con orden de saber que sucedía y por qué estaba así salió pues Atac a ver a Marloqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Marloqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo vino Atac y contó a Esther las palabras de Marloqueo entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Marloqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días y dijeron a Marloqueo las palabras de Esther entonces dijo Marloqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a Marloqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces Marloqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther capítulo 5 aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey en frente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real en frente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro dijo el rey que tienes reina Esther y cual es tu petición hasta la mitad del reino se te dará y Esther dijo si place al rey vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey respondió el rey la osprisa llamada Amán para hacer lo que Esther ha dicho vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino cual es tu petición y te será otorgada cual es tu demanda aunque sea la mitad del reino te será concedida entonces respondió Esther y dijo mi petición y mi demanda es esta si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió Amán también la reina Estera ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca capítulo 6 aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia entonces habían escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey y dijo el rey que honra o que distinción se hizo a Mardoqueo por esto y respondieron los servidores del rey sus oficiales nada se ha hecho con él entonces dijo el rey quien está en el patio y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada y los servidores del rey le respondieron aquí Amán está en el patio y el rey dijo que entre entró pues Amán y el rey le dijo que se hará al hombre cuya honra desea el rey y dijo Amán en su corazón a quien deseará el rey honrar más que a mí y respondió Amán al rey para el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey entonces el rey dijo Amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho y Amán tomó el vestido y al caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey después de esto mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza contó luego a Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto capítulo 7 fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Esther ¿cuál es tu petición reina Esther y te será concedida? ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del rey no te será otorgada entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable respondió el rey a suero y dijo a la reina Esther ¿quién es y dónde está el que ha ensobevecido su corazón para hacer esto? Esther dijo el enemigo y adversario es este malvado Amán entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther entonces dijo el rey ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? al proferir al rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán y dijo a Arbona uno de los eunucos que servían al rey he aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgadlo en ella así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey capítulo 8 el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey al anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso Mardoqueo sobre la casa de Amán volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedat a Gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo cómo podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey a suero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Sivan a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de adar la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y salió mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos capítulo 9 en el mes duodécimo que es el mes de Adar a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias los sátrapas capitales y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron en Susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres mataron entonces a Parsandata Dalfón Aspata Poata Adalía Adirata Parmasta Arisai Aridai y Baisata 10 hijos de Amán hijo de Amedata enemigo de los judíos pero no tocaron sus bienes el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa residencia real y dijo el rey a la reina Esther en Susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán que habrán hecho en las otras provincias del rey cuál pues es tu petición y te será concedida o que más es tu demanda y será hecha y respondió Esther si le place al rey concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán y mandó el rey que se hiciese así se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres pero no tocaron sus bienes en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil pero no tocaron sus bienes esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero cercanos y distantes ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo porque Amán hijo de Amedata Agagueo enemigo de todos los judíos había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur que quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos mas cuando Esther vino a la presencia del rey él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca por esto llamaron a estos días Purim por el nombre pur y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento los judíos se establecieron y tomaron sobre sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones familias provincias y ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina Esther hija de Abiail y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro capítulo